En esta edición compartimos el testimonio de Sergio Buso, José Arroquí y Martín Largora. Participamos de la presentación de la agencia Córdoba Innovar y Emprender, realizado por el gobierno de la provincia de Córdoba en el centro cívico de la ciudad. En Río Cuarto funcionará orientado al sector agroalimenticio. Dialogamos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Buso, sobre dicha agencia. Ponerle conocimiento a la búsqueda de resolver el tema de ponerle valor agregado a la producción. La agencia tuvo una creación provincial, pero hoy estamos acá precisamente porque identificamos Río Cuarto como cabeza de una amplia región para promocionar y promover todo aquello que significa el agroalimento. Y en ese sentido me parece que en ese contexto tenemos que poner al conocimiento junto con la gente que quiere emprender para que en esta sinergia pública-privada muchos sueños que tienen productores no se frustren porque es un camino que indudablemente hay que transitarlo si queremos definitivamente hacer realidad eso que decimos, ¿no? Ponerle, transformar nuestra materia prima para que eso genere trabajo en cada uno de nuestros lugares. ¿Cómo va a ser la articulación del sector privado y público en la agencia? La agencia prevé un modelo de gestión que ya en Córdoba tiene algún desarrollo en otro tipo de actividades. Significa que el Estado pone una parte y los privados otros y en este también tiene una importante incidencia el tema de las universidades precisamente porque es de innovación y de investigación. Y también un sector para los emprendedores. Creo que eso cierra un mix de voluntades para llegar a ese objetivo. Por eso que digo, es un modelo de gestión muy ágil, aquí en Río Cuarto puntualmente va a tener un consejo asesor y una gerencia ejecutiva que un poco va a ser la que va a coordinar toda la actividad. Leche en polvo. El gobierno acordó con Brasil ampliar por dos años la cuota de exportación de leche en polvo que pasará a ser de más de 4.000 toneladas mensuales. Caída. El consumo de carne vacuna cayó al peor registro de los últimos cinco años según se desprende de un informe que ayer difundió la Cámara de la Industria y el Comercio de la Carne. El consumo por habitante retrocedió un 6,3% y quedó en un nivel de 55 kilos por año. El ingeniero agrónomo José Arroquí, miembro de INTA Santiago del Estero, nos comparte las claves para aprovechar el forraje. Acá en esta región básicamente el Gatón, más al norte, donde yo tengo base, digamos, se utiliza Gatón, también es la principal, pero después Baffel, Gras, que es una megatérmica que tiene un poco menos producción, pero más estable, y grama, en algunos sitios también se llama grama-rodes. Y últimamente se ha introducido lo que es algunas braquiarias, con alto potencial de producción, pero cuando vienen años malos, la productividad cae mucho. Estas pasturas han hecho para esta región un cambio realmente muy grande en lo que es producción. Pasamos de poder producir 5 kilos por hectárea de carne a 50 kilos, o a 100, o a 200, o a 300 en algunos casos, según el área de la región. Seguimos compartiendo imágenes de lo que fue la presentación de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Dialogamos con Martín Laryora, vicegobernador de la provincia de Córdoba. Bueno, el sueño, ustedes saben, es que se generen muchísimos puestos de trabajo, pero no el sueño para los vecinos de Río Cuarto. Al ser la Agencia de Agroalimentos de la provincia de Córdoba, nuestro sueño es que Río Cuarto traccione en esto a otras localidades y, por supuesto, a toda la provincia de Córdoba, y colaborar desde el interior del interior hacia toda la Argentina. El camino de la Argentina es dar más valor agregado a nuestros productos primarios. Nuestros productos primarios tienen que salir con mayor proceso productivo, porque cada valor agregado que nosotros le agregamos a nuestro producto primario es más trabajo argentino. Así que el rol que le cabe a Río Cuarto es ese, no solo de sembrar miles de industrias en lo que es la región, sino de sembrar desde aquí, desde el interior de la Argentina, un faro de luz hacia todo nuestro país, porque el camino de Argentina es este. ¿Qué va a preceder, Roberto? Bueno, Roberto, ya que preguntan tanto, que es un gran amigo, hace muchísimos años que nos conocemos, alguien que ustedes saben. En esto de dotar de valor a nuestros productos primarios es toda una muestra de lo que se puede hacer con trabajo, con honestidad, con esfuerzo y con humildad. Es un colaborador, la verdad que tenerlo hoy aquí entre nosotros y que pueda estar integrando el Consejo para nosotros es un honor, pero le tienen que preguntar a él. ¿Cómo se va a financiar todo esto, esta agencia? Bueno, la agencia se va a financiar en sus gastos operativos, el Estado provincial va a hacer el financiamiento de sus gastos operativos. Y después, lo bueno y lo llamativo que tiene, es en esta interrelación con el sector privado, que buscamos que los programas que la misma genere, tengan un financiamiento compartido entre el sector público y el sector privado. Recuerden que hay un paradigma que cambia, que es un paradigma de cogestión. Estamos hablando que en estos consejos y en la misma agencia comparten lugares los cuatro sectores, como bien decíamos, emprendedores, empresarios, las universidades con el conocimiento científico y tecnológico y el Estado. Índices. El Banco Mundial publicó sus estimaciones sobre las perspectivas de la economía mundial. Sobre la Argentina señaló que para este año espera una contracción del 0,5% del Producto Bruto, menor que el 1% que el FMI anunció en la última Asamblea del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington en abril último. Santa Fe. El secretario de Agricultura, Ricardo Negri, afirmó en la inauguración de Agroactiva que la nación trabaja para recuperar la empresa Sancor, mientras que el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifty, estimó que viene en tiempos de recuperación, aunque la provincia registró pérdidas por 2.000 millones de dólares que involucra 4 millones de toneladas de soja. Sabedores siderales del tiempo.